Se llama Carita Perdón, con vaciando por acá algo, papito Eres difícil, pero te amo Haces conmigo lo que tú quieres, lo he tolerado Si andas en buenas, no pasa nada Todas las rocas vienen el día que andas en malas Pero dejarte no estar mis planes nunca podría Sufro contigo, pero sin verte me moriría Voy a cambiarlo, dices una y otra vez Después de haber sido tan cruel Te agachas y pides perdón Y yo no sé decir que no Si te consiento es porque Tú me robaste el corazón Con tu carita de perdón Y yo no sé decir que no Y no sé decir que no Cuando me besas con amor Y voy a cambiarlo, dices una y otra vez Después de haber sido tan cruel Te agachas y pides perdón Y yo no sé decir que no Si te consiento es porque Tú me robaste el corazón Con tu carita de perdón Y yo no sé decir que no Y no sé decir que no Cuando me besas con amor Me quedamos complaceando con papito por acá Y yo no sé decir que no